La oración de Bombero Todos conocen la oración de Bombero? La vamos a entonar para que Dios nos bendiga el día de hoy y que podamos ayudar al que nos necesita y si somos nosotros, tengo la fuerza para poder salir sin novedad. ¿Tú que me conoces Señor? Que conoces la sinceridad de este ideal que mi alma palpita. Tú sabes que en todos mis santos no me hagan jamás con mi interés que en el cumplimiento de este código de la nación y su servicio que me es menor y es del mundo. Tú que no me has permitido que mi voluntad en mayo a tu voluntad en el Estado, con un peligro que en el ser. Tú que me has visto desde el orden del orden proclamado al gobierno y te has visto en un grande importante a tus pies, con la gracia, con la ciudad y con una mamá de Dios. El primer recurso Señor. El conforme a las autoridades de las naciones. Alberto Ramos. Oficial de seguridad. Oficial Mayor Luis Román. Como líder del Grupo 1, Salguero. Líder del Grupo 2, Tello. Líder del Grupo 3, Julio Borrallo. Fernando García. Dennis Poitán. Carlos Nif. Mario Galicia. Joaquín Lima. José Penagos. Wilson. uję. Cristian. Luis Chaco ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Señor, buenos días.